Por lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo para combi ni para el chaufán Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Por favor, ya no quiere estar chihuahua Con Kiko Silva, con Music Y con Mr. Saxo, Free Estamos chihuahua, no tengo para combi ni para el chaufán Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me empreste Se lo dice tu amiga, la Tiresa del Oriente ¡Gracias! ¡Gracias!